hola se trata de la mira ok el sale pero a mi marcha que vamos a meterle el rumbo de una vez por favor se me van preparando Mackinson Lando y... de una vez papi entrémosle de una vez ok entonces vamos a meterle algo algo diferente rapidito para que la gente se mete en ambiente ok bachar vos me decís si esto ya está lo de las esquinas allá, allá sería quiero ir ok quiero ir el caracol aquí en esta ok ya, ya, no te piques ok ok hey papi, escúchame agarra, agarra mi instrumento ya, ahí está bien listo? alright ok escucha escucha esto escucha esto mi gente hey hablen cuando estén presos ok pares ya, 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 ya ok Marcial Voy a sorrir Ahí estamos Voy a sorrir No sé, yo Que levante la mano al que diga que no suena rico Eso miente Ya que no levantaron la mano Me confirma de que sí suena rico Me gustaría ver a mi primo Aquí, el de ropa blanca, ahí bailando Bien, que vos estoy hablando Hey, Sergio, devuelvele Los 15 texales Son bromas Ok, ok Entonces Marcial, la siguiente La siguiente Porque ya con la siguiente me voy Porque nadie quiere bailar, you know me Entonces, marcha, vamos con la siguiente Eso dice así Ok Venga, traduciendo Este ha sido el pase del puyón No tengo, no tengo hipostia Pero estoy practicando La práctica para ser los hijos Lo más rico que hay Sí Sí, sí, la práctica ¿A qué hora le sacó una canción y dice Y yo quiero bailar Esa baena Esa baena ¿Qué es eso? Ya le va a decir así Toma la gana a su hermana Toma la gana a su hermana Y resulta Y resulta Que dos años después de la canción La patoja resulta preñada La patoja, sí Toma la gana a su hermana Y resulta preñada Ahora, ¿qué canción le voy a sacar? Hasta que quente preñada Entonces, ella me dijo a mí No, pero yo quiero morir Como una tortuga Que levante la mano ¿Quién sabe cómo morir la tortuga? Porque yo se lo puedo explicar ¿Vos sabés cómo morir la tortuga? Venía acá Ajá ¿Quién sabe cómo morir la tortuga? ¿Usted? No, solo explíqueme Con la cabeza Vaya, pero ¿dónde está la de Oh My God? No puedo evitar la de Oh My God Esperame, esperame Y dice Soltar la de Oh My God Y después soltas esa ¿Verdad? ¿Qué? Y es una de Oh My God Presión de gran apoyo Entonces Escuchen eso Fíjense Vamos Fíjense 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 ¡Suscríbete! 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 Aparte de eso, porque ya va a llegar el magalismo. Aparte de eso, hay otras dos canciones que realmente no le doy publicidad porque la gente lo primero que hace es decirse al mensaje superficial, porque hay una canción que tenemos que dice así. Ella quiere vender a su hijo más pequeño 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 Cuanto por el chiquito Cuanto por el chiquito Cuanto por el chiquito Entonces, pero algún día esto la vamos a cantar en lo que es un evento, you know, ok. Hey, marchas, soltá la última, porque ya nadie quiere bailar, you know. Y dice así. Y dice así. Y dice así. Dejate el mando en casa. Ok. Mi gente, marcha hasta el final de esta parte, porque ya lo va. Ok. Mi gente, solo quiero una persona, dos personas que le pasen a bailar el directivo. Feliz, feliz, dos personas que le pasen a bailar, una amiga de la capital. Una amiga de la capital. Ok. Necesito el caracol para ella, necesito el caracol para ella. Una amiga de la capital. Y la marcha ahí se sigue. ¡Escuchando! ¡Vamos al caracol! Jesús. No te va a hacer más chacos, no voy a ver. Ahí, ahí. Calacol. Sí, claro. Sí, claro. Sí. y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!